¿Cómo les va? Si nos encontramos acá en el Instituto Juan Agustín Massa. Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza, sobre Garibaldi, Garibaldi al 230. ¿Qué es lo que pasó? Los padres, y ahora se los van a contar también los alumnos, recibieron por WhatsApp esta información que decía que cerraba directamente el instituto, luego llegó finalmente la notificación oficial. Pero acá, recordemos que trabajan docentes y no docentes, por lo menos 50. Y hay 170 estudiantes de educación secundaria. A partir de eso, los chicos se quedan sin un lugar por ahora, los docentes y no docentes sin trabajo. De algo que se enteraron, nos decía el papá, que ahora lo vamos a entrevistar, Alberto Rojas, por WhatsApp. Buen día. Por un mensaje de WhatsApp, en general, enviado de un día para otro ayer, citándonos para la próxima semana, por el cierre del colegio, a hablar con la gente de dirección privada o supervisora. Entonces nos autoconvocamos inmediatamente hoy. O sea, hay que esperar al martes ante una noticia. O sea, mi hijo mañana no tiene clase y la próxima semana, antes que termine el ciclo lectivo, no tiene clase, no tiene escuela. Y tenemos que esperar que nos ubiquen a nuestros chicos, que seguramente los van a dividir. Tienen que pasar otro trauma de separación, de reingreso a otra escuela, otro uniforme, otro plan de estudio, etc. Y a mitad de año lo hacen, y un día para otro. Una falta de respeto y un descriterio total. Por último, no esperaba al final del ciclo lectivo. O por último, lo más coherente a final de año. Tiene un 70% de subvención del Estado. ¿Esto es para el sueldo de los docentes? Es para el sueldo de los docentes. Los chicos pagan la cuota normalmente. Y pagan las cuotas y no es una cuota baja, le digo. Bueno, Marta, también vos sos mamá. Contame qué significa esto para vos y qué significa para los chicos. La preocupación es mía, que estamos a mitad de año y no es justo ni para los chicos ni para los profesores que se queden a mitad de año sin un establecimiento. Queremos que nuestros hijos terminen bien. Como dice el papá acá, de última lo hubieran, por lo menos, que terminen el año los chicos y recién ver o solucionar lo que estamos atravesando, que venimos de años terribles, del 20, 21. Y justamente este año que los chicos se reiniciaron a clase, bien este año, suceda esto. Y fue como dice el papá, de un día para el otro nos hemos enterado. ¿Qué explicaciones les han dado? Porque ustedes están hablando, hablaron recién durante toda la mañana con uno de los socios de este instituto. ¿Con quién y qué les dijo? El exdirector nos dijo que para esta semana estamos citados a reunión. Ahí no van a decir cuál es la posibilidad y dónde van a ir a estar los chicos. Pero es todo el colegio. Nosotros somos mamá de quinto. Ya son los últimos cuatro meses que le quedan. Y queremos la seguridad y la certeza, tanto para los chicos como para los profesores. A ver, por acá estaba Jessica. ¿Te podés acercar un poquito acá? Bueno, vos sos docente. Contame qué explicaciones dan, por qué cierran. En realidad, lo que dijo uno de los dueños del colegio, el señor Amtus, recién cuando ingresó al colegio con un escribano, que el cierre del colegio principalmente era causa de la no colaboración de los papás con la cuota. Que eso corresponde a un 30% de los sueldos de los docentes. Porque, como dijo bien la mamá, el 70% restante lo deposita a educación privada. Esos serían los motivos, según él, del cierre del colegio. En forma paralela, nosotros sabemos que hay aportes que no se han estado haciendo, de seguros, de obra social y demás, que sí se nos han estado descontando a nosotros y, obviamente, el salario que se adeuda también a los docentes. Pero, ¿por qué la decisión tan repentina? ¿Por qué esto no se notificó con tiempo? ¿Por qué directamente no se comenzó el año? O sea, directamente que no iniciaran las clases o se postergaran para el próximo año. Claro. Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué se realizó el cierre de esta manera tan abrupta, tan repentina, que nos ha agarrado a todos de imprevisto? Porque yo creo que, de haber sabido con anticipación, esto yo creo que podríamos haberlo solucionado. Se ha acercado también la Secretaria General de SADOP, así que le vamos a consultar. ¿Sobre qué se puede hacer ante una situación así? Bueno, primero que nada, tenemos que pedir, ¿sí? Como dijo la mamá, la continuidad, por lo menos hasta diciembre, para que los chicos de quinto año puedan terminar un ciclo lectivo. Estamos hablando de chicos que han cursado desde primero hasta quinto año a la mitad y los van a separar ahora cuando tienen la finalización de un ciclo donde es lo más importante en un estudiante es terminar la secundaria y terminar con su grupo de compañeros. Tanto hablábamos... Tanto hablábamos en el 2020, en el 2021, de que tuvo una pandemia y de que los chicos necesitan estar al lado de un compañero, al lado de sus compañeros. Hablábamos tanto y Dirección General de Escuela hablaba tanto de eso. Por eso fue que nosotros, los docentes, iniciamos las clases sin estar vacunados. Hoy eso no importa. Que los chicos se separen no importa. Hoy no importa que los docentes... Gente, esta escuela todavía no ha cobrado a Guinaldo. Todavía no ha cobrado. Simplemente porque quizás hay algunas cosas administrativas que no se están cumpliendo. Los docentes, los alumnos, los padres de esta institución merecen explicaciones y además merecen terminar el ciclo lectivo. Por lo menos Sadov va a pedir que se termine el ciclo lectivo. 20, 22 en esta institución y después veremos cómo sigue. Y nos vamos a quedar con el testimonio de los chicos que también se encuentran acá. Que bueno, ustedes cómo recibieron la noticia, qué significa para ustedes quedar sin un lugar donde seguir los estudios por lo menos este año. Y nosotros más o menos veníamos hablando con los profes, algunos nos venían comunicando que la situación está difícil, pero cómo la vamos a enfrentar no sabemos. Hemos llorado, no sabemos qué hacer efectivamente, no sabemos dónde nos van a mandar, no nos queremos separar porque se viene la cena, el viaje egresado. Nos hemos encariñado muchísimo con los profesores y la verdad que es una situación muy difícil. Ayer que nos enteramos que venía Amtus, pasamos por curso a decirle a los chicos que íbamos a hacer esto. Ahora vamos a ver qué pasa con el resto de las horas. Acá siguen convocados, lo ven ustedes, los padres, todos los docentes también. Y están pidiendo, digamos, por lo menos terminar este año porque les cortaron. Los chicos dicen, si no estuviéramos acá y no hubiésemos venido por ahí, llegábamos y directamente las puertas estaban cerradas. Es una situación muy complicada para ellos que tienen que terminar por lo menos el año lectivo. Marcela, es una cuestión económica por lo que decía una de las mamás con respecto a ese 30% que pagan los padres. ¿No se está pagando la cuota? ¿Hay demora en el pago de las cuotas, lo que perjudica el pago de los docentes y el mantenimiento de la escuela? Claro, eso es lo que dicen los padres, que hay muchos papás que se han atrasado con el tema de las cuotas, que no pueden pagarlo y por eso se termina esta situación. Vamos a ver si enseguida podemos hablar con uno de los responsables del Instituto Amtus, que creo que todavía está acá, para consultarle sobre esa situación. Igual esto pasa en muchos colegios, de hecho de la DGE en muchas oportunidades nos han dicho que los papás por ahí no alcanzan con la cuota, no han llegado y sin embargo las clases no se han suspendido por eso. No por eso en otro colegio se ha cortado el ciclo lectivo, porque los papás no alcanzan con la cuota, se resolverá de otra manera. Esta es una situación atípica dentro de un ciclo lectivo normal. Claro, hay un porcentaje de morosidad en cada colegio, en cada escuela, 10, 15, 20, 30%, fue mucho más durante pandemia porque muchos padres no tenían la posibilidad de salir a trabajar y seguir pagando. Pero bueno, hay que buscar una solución. Por el tema de los chicos, pienso en los chicos de quinto año, la cena de egresados, el viaje, sin duda la ilusión de un montón de cosas que queda trunca ahora. Bueno, Marcela, cualquier cosa volvemos. Claro, claro, es así. Así que vamos a ver qué soluciones se dan. Así es, hasta luego. Gracias, la vemos en un ratito, muy amable.